Vengo de lejos de un lugar desconocido Sigo la sombra, tal vez, de un amargo suspiro Tengo la vista en la lira de la esperanza Canto mis versos a la luz de la nostalgia Y veo un amigo al llegar y le pregunto ¿Cómo estás? Y veo una joven que pudo ser mi amante y solo es una chica más Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!